¿Qué tal amigos cracks? Yo soy El Capi y el día de hoy les traigo un juega como de un jugador que ustedes han estado pidiendo bastante en los comentarios, principalmente en el juega como de Pogba, que estuve checando sus comentarios y muchos ponían queremos uno de Isco. Pues amigos el día de hoy lo tenemos, un juega como de Isco, una jugada bastante espectacular y antes de comenzar el vídeo espero puedan apoyarme con ese gran like, aquellos fans de Isco háganse presente, manifiestense con sus likes y los que no son fans de Isco también por supuesto porque el regate está chido, se merece un buen like amigos y bueno sin más que decir una vez que hayan dejado esos grandes likes, empecemos. Para comenzar con este movimiento lo primero que debemos de hacer es observar en donde viene el rival, una vez que nos damos cuenta que viene detrás de nosotros a una gran velocidad, lo que vamos a hacer es mover el balón hacia nosotros directamente hacia nuestro pie contrario, de esta forma. Lo que va a suceder aquí es que el rival se va a acercar bastante a nosotros para quitarnos el balón y en este momento lo que tenemos que hacer es que ya va a estar el balón en nuestro pie contrario y lo único es darle un pequeño toque hacia atrás justamente con la parte interna. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí es rápidamente mover todo nuestro cuerpo de tal manera que quede de frente al balón, aquí como dimos el toque hacia atrás entonces tenemos que girarnos totalmente para poder salir conduciendo de manera muy rápida o para poder dar un pase rápido sin que el rival nos pueda alcanzar. Un tip para esta jugada es que se apliques a aquellos rivales que son muy acelerados que van siempre a grandes velocidades a quitarte el balón para que aquí con simplemente dos toques te los puedas llevar de una manera sencilla y los puedas dejar totalmente humillados. Como pudimos ver aquí Iscoa actuó de manera muy rápida y es de la manera en que nosotros debemos actuar así que practica bien estos movimientos que aparentemente son sencillos pero a la hora del partido con la presión y a la velocidad en la que se está manejando si tienen su grado de dificultad así que yo te recomiendo que los practiques bastante para que a la hora de un partido no tengas ninguna dificultad. Espero te haya servido esta jugada espero te haya encantado este movimiento por supuesto recuerda que tienes que practicarla bastante para que no tengan ninguna dificultad. La dificultad a la hora de hacerla a un partido o frente a un rival. Recuerden amigos comentar en la parte de acá abajo que les pareció este video comenten si les gustó o que parte no les gustó que le agregarían que le quitarían ayúdenos recuerden que sus comentarios nosotros si los leemos algún comentario sobre un jugador que quieran que hagamos un juego a como alguna jugada un regate lo que quieran póngalo aquí abajo. Recuerda suscribirte si es que te gustó este video si quieres aprender más movimientos más guas como estas más regates sombreritos túneles panas todo lo relacionado al fútbol espectacular recuerda activar esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo video ya que si no la activas no te va a avisar y no aprenderás todos estos grandes movimientos. Y por supuesto si quieres recibir un gran saludo por parte de los titanes simplemente tienes que compartir uno de nuestros videos en tu twitter utilizando el hashtag titanesalúdenme para que nosotros te mandemos un gran saludo. Y bueno amigos yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video. Bye.